Amigos, el día de hoy acaba de llegar la fase 5 de las misiones de las Tortugas Ninja. Vamos a ver que ahora nos dice hora de destruir y vienen 8 misiones nuevas. Vamos a buscar unas partiditas y vamos a completar esas misiones para que sepan exactamente cómo hacerlas lo más rápido posible. Antes de buscar una partida hay una misión que nos dice Inflige daño a oponentes siendo la última persona en pie de tu equipo. Para poder hacer esto rápido o si lo tienes que hacer en solo, simplemente te vas al modo de juego que quieras y puedes ponerlo en dúo pero que no busque. Entonces ya que no está buscando, ahí está, buscamos una partida y en automático vamos a empezar una partida siendo la última persona de nuestro equipo. Vamos a hacer un tour muy loco, vamos a empezar en esta zona, Villa Viñedo. Una de las misiones nos va a pedir que destruyamos estandartes del clan del pie, son estos. Hay que destruir 3, este es uno de los que se encuentra en Villa Viñedo. Otra misión nos va a pedir que hagamos daño con armas de rareza azul o superior. Es raro realmente, entonces simplemente hay que buscar enemigos. Otra misión también va a intervenir con los estandartes. Bien, tenemos que interactuar, los cambiamos. Y ahora sí, peace and pizza. Hay que hacer esto en más ubicaciones. Otra misión también nos dice que tenemos que completar un tablón de contratos. Bueno, una misión, entonces ahí accedemos a uno y vamos a buscar enemigos. A ver si con estos funciona la misión de las armas de rareza azul. Ah, mira, sí. También la misión de inflige daño a oponentes siendo el último de tu equipo. Miren, con los secuaces también funciona. Listo, ahí está. Daño con armas azules completado. Otra misión nos va a pedir distancia recorrida en vehículos. O sea que cualquier vehículo que tomamos aquí de la Villa nos va a servir para esa misión. Ahora de la Villa Viñedo nos vamos a ir hacia los carretes clásicos. Eh, alguien eliminó el de mi contrato y con eso nos llevamos nuestra misión. Perfecto. Miren, ya estamos en carretes clásicos y de este lado del escenario tenemos otro estandarte del pie. Lo rompemos y llevamos dos. La ubicación es acá. Miren, aquí en la entrada está el tercero. Lo rompemos y con eso ya nos llevamos nuestra misión. Bastante bien. Bien, otra de las misiones que podemos hacer aquí está bastante loca porque dice Destruye tocadiscos de pizza lavacerebros malvados. ¿What the fuck? ¿Esto es lo que estás diciendo? Bueno, déjate, explico. Miren, lo que buscamos son estas de aquí. Estas son los tocadiscos pizza lavacerebros malvados. Ya está, rompemos uno. Este era el otro que se encontraba aquí en carretes clásicos. Lo rompemos y llevamos dos. Al lado de nuestro NPC. Y ahora nos vamos a ir hacia la localidad locomotora. Y aquí justo en medio de la estación vamos a ver que tenemos este. Interactuamos y ya llevamos dos. Hay una misión la cual nos va a decir que tenemos que infligirle daño a oponentes que nos hayan infligido daño antes. Inflíjeme tantito daño, amigo. Listo. Y listo. Con eso tenemos nuestra misión. Tenemos que hacer 100 de daño a alguien que nos haya hecho daño anteriormente. Listo. Ahí está la distancia recorrida con vehículo. Pues mira, se supone que aquí debería de haber uno. Ah, aquí está. Mira, nada más. Estamos en la plaza placentera. Y justo hasta el final, en esta zona. Aquí. Tenemos este. Lo rompemos y con eso nos llevamos nuestra misión. Eh, bastante bien. De este lado nada más me faltaba uno de estos pósters que tenemos que cambiar. Estamos en Riviera Refinada. Aquí. Ahí te les enseñe en el mapa. Y con eso ya tenemos nuestra misión completada. La ubicación que estamos tomando es exactamente aquí. Para hacer esa misión. Como bonus en la Riviera Refinada. Justo en esta ubicación. Vamos a tener otro de estos tocadiscos. Lo rompemos. Y en caso de que te falte uno. Esa es la ubicación de este. Con eso tendríamos ya todas nuestras misiones de la fase 5 de las Tortugas Ninja.